¡Suscríbete al canal! La otra tuvo copy, me duele Sí, personalmente, os lo digo, me duele Pero bueno, espero que os mole Vamos a darle en 3, 2, 1 ¡Vamos! Bueno gente, vamos con ella Básicamente, si no ha puesto nada de que No tiene copyright, es que tiene copyright Básicamente porque es normal, ¿vale? Vista está sacando 20 y pico millones de visitas por Por vídeo, y claro, pues va a decirle Es que claro, YouTube Le habrá puesto copyright Así que nada, vamos a ver ¿Cómo es? ¿Vale? Vamos a ir con él Y pararé cada 12 y habrá más paradas ¿Vale? Pero las subidas las vais a tener Pero de una, o sea No sé cómo será, ¿vale gente? Pero esto va a ser increíble, hacerme caso ¿Esto qué es? A ver, a ver, para, 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 para Párate, párate guacho Párate ¡Qué random! ¡Qué random te lo prometo! ¡Qué random me parece! O sea ¿What the hell? O sea, ¿qué cojones? ¡Cómo mola, bro! Es como si te estuviesen absorbiendo, ¿vale? Como si fuese a la Ares 51 Y te absorbiese un Ossni, ¿no? ¡Qué locura de hombre! ¡Vale, vale! Se va a repetir El corre, peitilo Eso se va a repetir, ¿vale? Está siguiendo una estructura muy guapa Pero es un flow que nunca hemos visto Y es un beat a rap en plan super hardcore, ¿vale? Es como un beat en plan ¡Corre, peitilo! La verdad es que como haya algún tipo de No sé Cambio, cambio en la base que no creo O sea, base brutal, base brutal Y este men Creo que lo conozco de alguna canción Pero me suena de alguna canción Os lo prometo De Paco Moroso o algo así Increíble Vamos a seguir Por eso dicen ¿Wiki? ¿Wiki? Como que le hacen una foto, ¿no? Si le encuentran por la calle Es que me encanta Como hablan los argentinos De verdad Me lo pedís que hablan en los directos Y es en plan ¡Bum! Os lo juro No sé ni expresarme Te lo prometo Guapísimo, ¿eh? Guapísimo Va con un estilo Ahí chido, ¿vale? Básicamente ¿Por qué sé que va a tener copyright esto? ¿Vale? Que vosotros a lo mejor preguntáis Este chaval ya lo ha visto Tal, no sé cuánto ¿Por qué sé que va a tener copyright? Porque normalmente Cuando suben una sesión bizarra Bizarra ¡Pam! He dejado que pasasen Cinco minutillos Dos, tres minutillos Porque es cuando se empiezan a subir las raciones No sé la gente Cómo les va a su PC A toda hostia Pero Bueno, y se suben ya la canción en sí O sea, se sube la canción en sí Pero en esta vez no ha ocurrido nada de eso Y si no ha ocurrido Es que la gente se está dando cuenta de que ¡Pim! Hay copyright, ¿vale? Básicamente Me duele a mí Y nos duele a todos los que racionamos Muy mal hecho, Miza Me cago en leche ¡Oh! Se vuelve loco Se vuelve loco este hombre Se vuelve loquísimo ¡Champañaros! Se vuelve loquísimo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en la cabeza a este men? ¡Cómo mola su música, loco! Hazlo, hazlo Me parece brutal, tío Me parece brutal Solo Te las haces solo, amigo Te las haces solo Y la verdad Mis enhorabuena De verdad Te las haces solo Te las haces solo O sea, men No sé de dónde ha salido La preview que vi por Instagram Era una locura Era haciendo un beat De beatbox Ahí Y yo Pues arriba, españita, ¿no? Pero bueno Viva Viva las sesiones de bizarras O sea, si le quitase lo del copyright Estarían chidísimas Chidísimas Básicamente os lo digo por eso Porque nada más que subo una sesión bizarras Ya se están subiendo su vídeo propio O se están subiendo Reacciones superíxicas O se están subiendo letras O se están subiendo Lo típico, ¿no? Que se sube cuando se sube una canción Y en este caso no está pasando Y eso es que algo tiene Esta canción Porque además Normalmente os lo explico a gente Viene siempre Este vídeo no está auspiciado por nadie No sé cuánto Que es que no tiene copyright, ¿vale? Y está viendo que está sacando bizitillas, tío Y me fastidia Nos fastidia a todos los que racionamos Pero Lo comprendo perfectamente Eh, está subiendo Está subiendo Eh, eh, eh Para, 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 para Está subiendo Está subiendo ese beat What the hell Está subiendo ¿Vas a hacer un drop En una canción De bizar? Hemos tenido muy poco drop Sí que hemos tenido paradas de beats Como en trueno, ¿vale? Pero ¿Qué cojones? O sea Os lo digo en serio Fipante Corre, baby Dilo Loco, 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 loco Parate Parate, guacho Frenate con esta pedazo de canción Frenate Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Loco ¿Es un beat Pan, 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 pan Super agresivo? ¿Qué cojones? ¿Cómo mola? ¿Qué sacada? Claro que sí Es que es Corre, baby Dilo Todo el rato Cada vez Mete cosas más diferentes Me molas Mucho, chaval Me molas Mucho Bien, bien, bien Te seguiré Te lo prometo Te seguiré ¿Quién es este men? ¡Qué locura! Acaba de sonar una puta oveja Acaba de sonar una puta oveja Gente Qué locura, de verdad Ya está Habéis visto? Está como en plan Es que para cantar eso O sea, para cantar eso Y el drop La especie de drop Que hemos tenido Chicos Por ahora La mejor Si la pudiese escuchar En plan Porque a mí me afecta también En realidad Si la pudiese escuchar Así lineal Como escuchamos siempre todas Te lo prometo La mejor Bueno, en realidad Se ha hecho un Dragon Ball Pero este hombre ¿Quién es? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ahora qué? Pues vale Pues vale, amigos Claro que sí ¡Vámonos! De verdad Gente Noto palabras Solo de verdad Si os ha molado Dejad vuestro like Suscribiros Porque yo actualmente Creo que Vizcarra Es el que mejor música hace Por lo menos de Este mundo Viva Argentina Viva Leo Messi Y Viva Las Palomas Mensajeras Chao